Buenos días, mi nombre es Carolina Chacón y yo laboro en el área para la innovación y el aprendizaje en la fiscalización de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Hoy les voy a conversar sobre las auditorías internas. Acompáñenme a conocer qué es una auditoría interna. Según el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, la auditoría interna es una actividad independiente, objetiva y asesora que proporciona seguridad al ente u órgano puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Es importante que a lo largo de esta presentación recordemos estas tres palabras, independiente, objetiva y asesora. La auditoría interna contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta ley. Entonces, la auditoría interna es un aliado en el logro de los objetivos institucionales. Pero además, dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de los jerarcas y del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas. Entonces, ¿de qué forma la auditoría interna, de manera independiente, objetiva y asesora, asegura razonablemente las actuaciones conforme al marco legal y puede contribuir al logro de los objetivos institucionales? Pues para esto, la auditoría interna puede desarrollar los servicios que se encuentran definidos en las normas de auditoría interna del sector público y en la ley general de control interno. Estos son servicios preventivos que incluyen la asesoría. Este es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas, eso sí que son competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado este servicio a otras instancias institucionales, si la auditoría interna considera pertinente. Otro de los servicios que brinda es la advertencia. Este es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia institucional de la auditoría interna y consiste en señalar los posibles riesgos y consecuencias de determinadas conductas o decisiones cuando sean de conocimiento de la auditoría interna. Por otra parte, tenemos la autorización de libros. Este consiste en el acto de otorgar la razón de apertura de los libros de contabilidad y de actas que deben llevarse en la institución respectiva. Así también aquellos otros libros que a criterio de la auditoría interna deban cumplir con este requisito. Por otra parte, también cuenta con servicios de auditoría. La auditoría que desarrolla la auditoría interna corresponde a un proceso sistémico, independiente y profesional para evaluar objetivamente evidencia en relación con hechos y eventos de diversa naturaleza, comprobar su grado de correspondencia con un marco de referencia de criterios aplicables y posteriormente comunicar las conclusiones y recomendaciones a la administración. La auditoría es el examen que se efectúa a la gestión de la hacienda pública con el propósito de determinar la razonabilidad de la información financiera, como es la auditoría financiera, los niveles de economía, eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de dichos recursos, como lo es la auditoría operativa y el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable, como lo es el desarrollo de auditorías de carácter especial o de cumplimiento. Adicionalmente, las auditorías internas tienen la potestad de realizar análisis de hechos presuntamente irregulares, los cuales pueden ser originados por la presentación de una demanda, la identificación de hechos durante el desarrollo de estudios u otras actuaciones de la auditoría interna o incluso el requerimiento de una autoridad competente, como lo es la Contraloría General de la República. Este procedimiento de investigación es distinto al eventual procedimiento administrativo. Son un insumo para el jerarca o la instancia respectiva, y es para que valoren la procedencia de la apertura de un procedimiento administrativo, sin perjuicio de cualquier otra acción que en el ejercicio de sus competencias se estime pertinente. Debe aclararse que las auditorías internas no son parte en esos procedimientos administrativos, ni los informes de las investigaciones realizadas por las auditorías internas son acusaciones. La participación de los auditores en estos procedimientos se limita únicamente al contenido del informe emitido y a las actuaciones realizadas para sustentarlo. Es importante enfatizar el carácter confidencial de las investigaciones en trámite, principalmente en cuanto a la protección de la identidad del denunciante. Esta última se debe mantener en todo momento. Para llevar a cabo todas las acciones anteriormente expuestas, la auditoría interna genera un plan de trabajo anual que comprende todas las actividades por realizar durante el periodo. Este plan, junto con el requerimiento de recursos necesarios para su ejecución, se deben dar a conocer al Consejo Municipal. La ley general de control interno le confiere competencias, deberes, potestades y prohibiciones a la auditoría interna. Algunas potestades de las auditorías internas son el libre acceso en cualquier momento a todos los libros, los archivos, los valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administran o custodian fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia institucional. También tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá acceder para sus fines en cualquier momento a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que requieran. También pueden solicitar a cualquier funcionario o sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional en la forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. Además, pueden solicitar a funcionarios de cualquier nivel jerárquico la colaboración, el asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. Y por último, cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. También cuentan con algunas prohibiciones, por ejemplo, realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para cumplir con su competencia. Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo. Ejercer profesiones liberales para el cargo con las salvedades que la ley determina. Ejercer profesiones liberales fuera del cargo con las salvedades que la ley determina. Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto, en las elecciones nacionales y municipales. Y revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se encuentren realizando y sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal. Cabe destacar que según el artículo 20 de la Ley General de Control Interno, es obligación contar con auditoría interna, salvo aquellos casos en los que la Contraloría General de la República disponga por vía reglamentaria o disposición singular que su existencia no se justifica. Hasta aquí hemos conversado sobre qué es una auditoría interna, su importancia y los servicios que brinda. Para ustedes, como nuevas autoridades municipales, es importante conocer quién es el jerarca de la auditoría interna. Tanto el auditor como el subauditor internos dependen orgánicamente del Consejo Municipal. Pero bueno, ¿qué pasa con las demás personas funcionarias de la auditoría interna? Las demás personas funcionarias de la auditoría estarán sujetas a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal de la municipalidad. Sin embargo, el nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal deberán contar con la autorización del titular de la auditoría interna, todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano, en este caso, la municipalidad. Hacemos un paréntesis aquí, recuerdan las tres palabras que conversamos al inicio, independiente, objetiva y asesora. Pues bueno, el artículo 25 de la Ley General de Control Interno nos viene a reforzar esa independencia y nos señala que las personas funcionarias de la auditoría interna ejercerán sus funciones y atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto de los y las jerarcas y de los demás órganos de la administración activa. Conversemos ahora de algunas responsabilidades de la administración activa ante la auditoría interna. La Ley General de Control Interno establece varios deberes que tienen los jerarcas y los titulares subordinados. Para esta oportunidad, conversaremos únicamente de los deberes con relación a la auditoría interna. Entre estos, podemos destacar los siguientes. Analizar e implantar de inmediato las recomendaciones formuladas por la auditoría interna. Lo anterior, según el artículo 12 de la Ley General de Control Interno, Es importante señalar que en el caso de que existan discrepancias con lo resuelto por la auditoría interna, se deben plantear las razones por las cuales se discrepan y presentar soluciones alternas. En el caso de que la auditoría interna cuente con discrepancias en relación a las nuevas soluciones propuestas, Tanto el jerarca como el auditor interno pueden plantear el conflicto ante la Contraloría General de la República para que ésta lo dirima. Lo anterior, atendiendo los artículos 36, 37 y 38 de la Ley General de Control Interno y lo indicado en los lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría. Esto específicamente en su apartado número 8. Otra de las responsabilidades es brindar respaldo tanto jurídico como técnico y cubrir los costos cuando el personal de la auditoría interna en el cumplimiento de sus funciones se involucre en un conflicto legal o en una demanda. Así como asignar los recursos necesarios, ya sean recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir con su gestión. Adicionalmente, ante la existencia de plazas vacantes de la auditoría interna, deberán llenarles en un plazo máximo de tres meses, prorrogable por otros tres meses por las razones debidamente acreditadas. La disminución de plazas u otros movimientos en la auditoría interna siempre deberá contar con la autorización del auditor interno. Tanto el nombramiento del auditor y subauditor interno deberán atenderse conforme lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno y los lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría General de la República, en los cuales se aclara el procedimiento a seguir en caso de designaciones temporales, nombramientos a plazo indefinido y los requisitos de los cargos. Por otra parte, la conclusión de la relación de servicio por justa causa del auditor y el subauditor interno deberá ser conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el que se señala que son inamovibles y solo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo. En este caso, el Consejo Municipal, la Alcaldía no podría realizar esta acción. Previa formación del expediente con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como dictamen previo favorable de la Contraloría General de la República. Una vez conocida toda esta información, vamos a imaginar, vamos a imaginar que la municipalidad es como un barco que navega en el océano y dentro de ese barco tenemos capitanes, la Alcaldía y el Consejo Municipal y los encargados de máquinas, los encargados de cocina, los de mantenimiento y demás tripulación que se necesita para navegar. Ellos se encargan de realizar sus funciones y mantener todo en orden y bajo control. Adicionalmente, a toda esa tripulación que les acabo de mencionar, contamos con un equipo independiente asesor. La auditoría interna es ese equipo independiente asesor que va dentro del barco para brindar seguridad razonable de que todo esté funcionando bien y de que el barco esté seguro. Estos asesores independientes revisan todos los rincones del barco de manera independiente, objetiva y asesora, desde la sala de máquinas, la comodidad de los pasajeros hasta la cocina. Esto para asegurarse de que todo esté en orden y en funcionamiento según las normas de navegación y seguridad. Si encuentran algo que no está bien, como una fuga de agua o un problema con los motores, lo informan a los capitanes del barco para que puedan arreglarlo antes de que se convierta en un problema grave o grande. La auditoría interna también ayuda a los capitanes por medio de su asesoría, brindando criterios y elementos de juicio para que estos dirijan el barco por la ruta trazada, optimizando la gasolina y el tiempo de viaje y manteniendo el barco en las mejores condiciones. Así que en resumen, la auditoría interna es como un equipo aliado que protege al barco y ayuda a los capitanes a tomar las mejores decisiones para mantenerlo seguro y en curso. Por tanto, en cada informe, en cada recomendación, la auditoría interna ofrece una oportunidad para el crecimiento, la mejora y la excelencia. Como nuevos jerarcas municipales, los instamos a acercarse a su equipo de asesores independientes y conversar sobre los aspectos revisados, los resultados obtenidos y las oportunidades de mejora encontradas. Todos, como un equipo unidos bajo un mismo propósito, trabajando desde sus diferentes funciones, estamos seguros que este viaje a través del océano, aunque se encuentren incluso con aguas cambiantes o hasta turbulentas, lograrán navegar con un barco en buenas condiciones y llegar al destino esperado. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.